Música Tengo que conseguirme otra doctora porque la que tenía me abandonó, me abandonó Tengo que conseguirme otra doctora porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones pa' su tierra y me desengañó cuando llegó y se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando llegó y resulta como así de como yo O se puede apartar de su doctora y la tengo vista ya, que estudia medicina La tengo vista ya, que estudia medicina en la universidad, libre de Barranquilla En la universidad, libre de Barranquilla Y la que Dios me mandó, estudió comunicación social Con todo y me se llama Pineda, Robayo, la mamá de Amelia y de Vivartina ¡Gol! 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 Y en la esperanza 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 Y en la universidad Libre de Barranquilla Y en la esperanza 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 Música Música